El auxilio de la fuerza pública debe solicitarla el abogado del ejecutante mediante un escrito presentado ante el tribunal que conoce el juicio ejecutivo el cual dará lugar o no a este uso de la fuerza pública y con ello se concurre a carabineros quienes acompañan al receptor a fin de por la fuerza lograr este embargo de bienes. Gracias.